Signos de una personalidad narcisista El Trastorno de Personalidad Narcisista, o TNP por sus siglas, en español se considera como uno de los 10 trastornos de personalidad que se reconocen clínicamente. El TNP o Trastorno Narcisista de la Personalidad pertenece a la categoría de los trastornos de personalidad que se caracterizan por un grado de dramatismo y emocionalidad que es verdaderamente extremo. Es así que existen ciertos comportamientos y síntomas que pueden ayudarnos a determinar si una persona es narcisista o no lo es. En primer lugar, consideremos el sentimiento de superioridad o tenencia de derecho. El mundo de un narcisista es bastante bidimensional. Aquí se tratará de lo bueno y lo malo, lo superior y lo inferior, lo correcto y lo incorrecto. Siempre existe una cierta jerarquía y obviamente el narcisista está en lo más alto de ésta. Después de todo, ese es el único lugar donde estos se sienten seguros. Los narcisistas tienen una necesidad obsesiva de sentir que siempre están en control de todo, que son los mejores, que no hay nadie más competente que ellos y así sucesivamente. Es así que puedes tener una idea general de quién es un narcisista. También es interesante observar que los narcisistas también tienen este sentimiento de supuesta superioridad por ser los peores, los más afectados, los más heridos, enfermos o equivocados durante un largo periodo. Luego comienzan a asumir que tienen derecho a algún tipo de recompensa y que otros les deben una, entre comillas, disculpa por su, entre comillas, sufrimiento. Miremos también la constante necesidad de atención y validación. ¿A quién no le gusta la atención o la validación? Todo el mundo lo hace y es una necesidad saludable. Pues estas cosas son bastante normal. Sin embargo, los narcisistas tienden a buscar constantemente la atención y la validación. De hecho, seguirán presentando diferentes maneras en las que pueden obtener esto de otros para así satisfacer su exagerada necesidad de lo mismo. Solo cuando la validación proviene de otros, el narcisista se siente feliz. Incluso entonces no cuenta mucho. Su necesidad de aprobación es como un agujero negro. Pero independientemente de toda la positividad, el apoyo y el elogio que se les dé, para estos nunca será suficiente. Esto sucede porque un narcisista cree que nadie lo ama realmente. A pesar de su jactancia, su autoabsorción y el sentido de grandiosidad que manejan, todos los narcisistas son inseguros y sienten que no pueden estar a la altura de los otros. Esto les hace buscar elogios y aprobación de los demás constantemente para avivar su frágil ego independientemente de todo lo que obtengan. Estos no dejarán de querer cada día más. La perfección Luchar por la perfección no es algo malo. Sin embargo, el deseo de perfección de un narcisista es casi obsesivo. Creen firmemente que deben ser perfectos quienes los rodean deben ser perfectos y que sus vidas deben resultar exactamente como lo han planeado y que todo debe ser perfecto. Es imposible satisfacer esta obsesiva necesidad de perfección y esto hace que los narcisistas se sientan decepcionados y miserables independientemente, claro está, de lo que ellos u otros hagan. Todas las quejas y su insatisfacción se deben a su demanda irrazonable de perfección. La necesidad de tener control A todos les gusta tener el control. Tener el control le da a las personas una sensación de seguridad. Bueno, la necesidad de control de un narcisista es diferente a la de los demás. La falta de satisfacción de un narcisista por la forma en que se desarrolla la vida hace que quieran hacer todo lo posible para controlarlo y darle forma de acuerdo con sus gustos y aversiones. No solo quieren tener el control sino que también exigen que siempre ellos tengan el control. Esta sensación de derecho los hace sentir que la única opción lógica disponible es garantizar que siempre tengan el control de todo. Los narcisistas suelen tener en mente una historia específica sobre lo que todos los que lo rodean deben hacer y decir. Cuando alguien no se comporta como espera un narcisista tiende a dejarlo sintiéndose insatisfecho y molesto. Si se sale de su, entre comillas, guión no están seguros de lo que viene a continuación y esto tiende a molestarlos. Entonces, comienzan a exigir que se comporten y que hagan exactamente lo que dicen. Parece que piensan en ti como parte de su historia interna en lugar de ser un ser humano real capaz de tener sus propios pensamientos y experimentar sus propios sentimientos. Culpar y desviar la responsabilidad A los narcisistas les encanta tener el control pero no les gusta responsabilizarse de nada a menos que sea un resultado que ellos desean. Cuando las cosas no salen como lo planearon si sienten que están siendo criticados o que no son perfectos entonces el narcisista dará la culpa a todo y a todos los que están a su alrededor en lugar de asumir la responsabilidad de eso. A veces, esta culpa tiende a ser generalizada los políticos, el gobierno, la economía, etc. Y en otras ocasiones el narcisista elegirá a una persona para culpar a sus padres, a su pareja, a la ley, etc. El narcisista tratará de culpar a los demás para limitarlo por lo general el narcisista tratará de culpar a la persona a la que está emocionalmente vinculado entonces si eres esa persona prepárate para asumir muchas culpas innecesarias porque el narcisista es incapaz de aceptar la responsabilidad si el narcisista acepta la responsabilidad cuando las cosas salen mal entonces su frágil fachada de perfección se resquebrajará e intentarán evitar esto a toda costa entonces la opción más segura disponible es que el narcisista te culpe porque estás emocionalmente unido o unida a él sin sentido de los límites un narcisista no tiene sentido de las fronteras como ya se ha mencionado aquí para un narcisista tú eres simplemente un personaje en su juego son los narcisistas muy similares a los niños que parecen pensar que todo es de ellos entonces el narcisista pensará que sientes y experimentas todo de la misma manera que él de hecho se sorprenderá bastante al darse cuenta de que los demás no experimentan las cosas de la misma manera que él y que los demás pueden pensar y sentir las cosas por sí mismos también si un narcisista necesita algo de ti entonces el narcisista hará todo lo posible para obtener lo que quiere sin empatía los narcisistas no son capaces de empatizar con los demás por lo general son autoabsorbidos hasta el punto de ser egoístas y son incapaces de entender lo que los demás sienten los narcisistas parecen exigir que los demás piensen y sientan de la forma en que ellos lo hacen ya que piensan de esta manera no es posible que se identifiquen con los demás esto también significa que no suelen sentirse culpables disculpándose o incluso arrepintiéndose sin embargo ciertamente son muy adeptos a detectar cualquier amenaza percibida ira o incluso rechazo de los demás a pesar de que pueden hacerlo son incapaces de comprender los sentimientos de quienes los rodean tienden a leer mal las expresiones faciales y por lo general tienen un sesgo preexistente y parecen pensar que la mayoría de las expresiones faciales son negativas a menos que muestres explícitamente tus emociones existe una gran posibilidad de que el narcisista no las comprenda al tratar con un narcisista incluso las frases más simples como te amo o lo siento pueden ser contraproducentes si él está al borde es muy probable que malinterprete tu comentario y vuelva con su ataque su incapacidad para entender el lenguaje corporal es una de las razones principales por las que los narcisistas no pueden empatizar con los demás no pueden ver, entender o incluso interpretar correctamente lo que otros pueden estar sintiendo aparte de esto a los narcisistas también les resulta difícil comprender la naturaleza de los sentimientos no comprenden lo que da lugar a los sentimientos generalmente albergan la creencia de que sus sentimientos son causados por otros o por cualquier otro evento externo no entienden que sus pensamientos la interpretación de las cosas así como su propia psicología causan sus sentimientos entonces un narcisista pensará que tú causaste sus sentimientos especialmente todos los negativos podrían culparte porque piensan que tu incapacidad para seguir su plan los ha hecho sentir vulnerables la falta de empatía de un narcisista hace que les sea difícil fomentar una verdadera relación o un vínculo emocional con los demás el razonamiento es posible que hayas cometido el error común de tratar de usar la razón y la lógica para que un narcisista entienda el efecto perjudicial que su comportamiento tiende a tener contigo podría pensar llegar a pensar tú mismo que si él puede entender el dolor que le causa tu comportamiento pues entender el dolor que inflige podrá cambiar esto podría funcionar con un ser humano promedio sin embargo esto no funcionará con un narcisista no funciona porque todo lo que el narcisista conoce son sus pensamientos y lo que él siente los narcisistas pueden decir que entienden pero realmente no lo hacen por eso no es sorprendente que la mayoría de las decisiones que tome un narcisista se basen únicamente en lo que sienten sobre algo o alguien si un narcisista quiere un automóvil deportivo azul entonces su decisión de realizar la compra se basará únicamente en cómo se sienten mientras lo conducen en lugar de si es la opción correcta para ellos o no si se sienten aburridos o tristes querrán cambiar las cosas cambiarse renunciar a su trabajo o incluso terminar una relación parece que piensan que la respuesta a todos sus problemas se encuentra en factores externos y no solo asumen esto sino que también piensan que los demás deben simplemente aceptar lo que hacen y si no lo consiguen reaccionan de manera desfavorable la división la personalidad de un narcisista puede dividirse en dos partes la parte buena y la parte mala de hecho para un narcisista el mundo es bastante bidimensional obviamente reconocen todo lo bueno que sucede y culpan convenientemente a los demás por todas las cosas que salen mal no prestan atención a las consecuencias de sus palabras o hechos negativos y en cambio acusan a otros de ser críticos no solo eso los narcisistas a menudo recuerdan que las cosas son buenas o malas maravillosas o terribles etcétera solo pueden tratar con una perspectiva y es la de ellos no pueden recordar los aspectos buenos y malos de una situación recordarán lo bueno o lo malo pero nunca ambos a la vez el temor el miedo parece jugar un papel importante en la vida de un narcisista la mayoría de sus miedos suelen estar profundamente enterrados o suprimidos siempre tienen miedo de ser ridiculizados rechazados o incluso criticados por otros pueden tener miedo de ser abandonados de ser rechazados por alguien en su vida de ser atacados o incluso de que se les considere inadecuados toda esta negatividad con la que viven constantemente hacen que les sea imposible confiar verdaderamente en los demás de hecho cuanto más estrecha sea la relación menos confiará en ti el narcisista los narcisistas tienen miedo de la intimidad o la vulnerabilidad en cualquier forma temen que si otros ven sus imperfecciones serán juzgados criticados o incluso rechazados independientemente de todas las garantías que les proporcionas tú al narcisista nunca podrán confiar completamente ni amar a nadie más de hecho seguirán probando a los demás constantemente para encontrar su punto de ruptura los temores irracionales que albergan estos les impiden formar un vínculo verdadero con alguien la ansiedad la ansiedad es una inclinación progresiva de que algo horrible está sucediendo o va a ocurrir unos pocos narcisistas demuestran su nerviosismo hablando siempre de todo lo malo que sucederá mientras que algunos polizones suprimirán su inquietud en cualquier caso la mayoría de los narcisistas tienden a proyectar cualquiera de las inquietudes dudas o ansiedad que experimentan en aquellos con quienes comparten un estrecho vínculo y tienden a culparlos por su falta de apoyo son irracionales e incapaces de prestar atención redundo racional el objetivo de estos es transferir la ansiedad a otra persona para que esta misma ya no tenga que experimentarla cuanto más horrible y terrible tú te sientes por esta razón el narcisista comienza más a sentirse mejor o a sentirse mucho mejor a decir la verdad se le dice que que se siente más conectado a tierra y que tiene cada vez más control a medida que siente que su ansiedad y miseria se desarrollan pero en ti la vergüenza los narcisistas no sienten mucha vergüenza porque creen que siempre tienen la razón y no creen que su comportamiento o sus palabras tengan un efecto en alguien más independientemente de esto y de cómo se sienten tienden a albergar mucha vergüenza la vergüenza es la convicción de que hay algo profundamente malo o terrible en uno mismo escondido en alguna parte de la psique del narcisista están todas las incertidumbres temores y características rechazadas de las que él siempre está buscando escapar el narcisista está intensamente avergonzado por todas estas consideraciones y sentimientos rechazados mantener tus vulnerabilidades cubiertas es básico para la confianza imaginada del narcisista o o o o el falso yo eventualmente sea como sea esto hace que sea impensable que sean totalmente genuinos y directos contigo no puede ser vulnerable no comprenden las emociones su falta de empatía y su constante necesidad de seguridad en sí mismos hacen que los narcisistas no puedan apreciar o incluso formar una conexión honesta con los demás no miran el mundo desde ninguna otra perspectiva excepto la suya ni siquiera parecen pensar que otros puedan tener alguna perspectiva los narcisistas no pueden entender todo esto y son incapaces de mostrar vulnerabilidades y parece que piensan que las vulnerabilidades las hace los hacen parecer a estos personajes débiles y esto es algo que estos mismos no pueden soportar es así que hemos llegado al final de este breve estudio acerca de los signos de una personalidad narcisista esperando que este podcast haya sido de mucho provecho para ti me despido no sin antes permitirme invitarte para que te suscribas a mi canal y le des un like a este vídeo si ha sido de tu interés desde acá te envío un gran abrazo te deseo mil felicidades y espero que nos veamos muy pronto un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video.